Dice que el gobierno envía un buque a 130 kilómetros de Canarias para rescatar una patera a solo 12 kilómetros de Marruecos. Esto es increíble, o sea, están directamente yendo a buscar a los ilegales para traerlos a Canarias, señor Simón. Pues una vergüenza. Otra vez más, queréis que os diga, esto es un negocio, esto es un business. Podría deciros, porque lo tengo en mi teléfono, las tres mayores organizaciones que se han llevado en los últimos años el dinero por acoger a inmigrantes ilegales. Ninguna de ellas baja casi de los 200 millones de euros. Así de fácil. ¿Qué sucede? Que cuando tú eres un traficante, porque esto al final es colaborar con los traficantes de seres humanos. Tú eres un traficante de seres humanos, sabes que llamando aquí a España y a Salvamento Marítimo van a ir a recogerlos, te coges un traficante, los moten un de estos, les cobra un dinero, llaman a través de un teléfono vía satélite, tenemos la poca vergüenza de ir hasta 12 millas, como bien habéis dicho en la noticia, y recoge a los inmigrantes. Es que esto de verdad es una vergüenza, una falta de gestión, y es intentar solucionar un cáncer con paracetamol. Aquí nadie pone una receta encima de la mesa, parece que nadie tiene soluciones, las soluciones existen, las soluciones se pueden implementar, pero claro, como tenemos unos políticos que son unos necios y unos negados, ¿qué les vamos a pedir? ¿Qué les vamos a pedir? Yo solo voy a dar mi última frase y una reflexión, y luego si queréis pongo encima de la mesa soluciones, a ver si me las copia algún necio de estos que se dedica a la política. ¿Por qué en Portugal, por qué en el Peñón de Gibraltar no hay inmigración ilegal? ¿Lo sabéis? ¿Por qué Lampedusa era un icono de llevar allí a gente con el open arms y tal, y ahora mismo ya no lo es? Porque ya no llega nadie. Bueno, pues luego si eso decimos las soluciones. Nosotros vamos directamente a recogernos. Claro, es que... Claro, cuando la inmigración se ha convertido en un negocio, para todos ellos, un business, tenemos la prioridad, ya no es resolver un problema, sino es vivir de un problema que ellos mismos han generado, y generan diariamente. Ellos juegan con las emociones de personas que precisan auxilio o precisan ayuda, pero es que ese no es el debate. El debate es que se ha convertido en un negocio y que hay ingentes cantidades de chiringuitos en torno a esos negocios, que es las redes clientelares que hemos hablado y que verdaderamente están influyendo en la política de este país. Cuando un gobierno le da órdenes a la policía nacional y le dice que no pueden tocar a los inmigrantes que vienen de fuera, cuando se le da un trato privilegiado y se le hace, se le da documentación en Canarias, se le da documentación con prioridad, con documentación española, incluso antes que a los propios españoles, tenemos un problema. Y cuando el gobierno de Marruecos pone encima de la mesa y da una amnistía a 6.000 o 7.000 delincuentes y los traen y los mandan a España a delinquir, tenemos un problema que se ha convertido en un negocio. Y desgraciadamente la oposición ni está ni se le espera a este gobierno. Y ahí es donde tenemos nosotros que denunciarlo clara y con toda la rotundidad.